Acá se usa y abusa del término del diálogo, la conversación política, la voluntad política, eso no existe. Hay que avisarle a la ciudadanía que cuando se habla acá de conversar entre sectores, se habla de conversar entre aquellos distintos grupos que forman parte de la izquierda, en la que no está incluida la derecha. Existe un WhatsApp de solo la gente de la izquierda dentro de la comisión. Nosotros no estamos incorporados a poder hablar acerca de ninguna norma. A nosotros no se nos ha invitado. Así que esto de que existen los diálogos, las conversaciones transversales, no es así. El mejor ejemplo de todo esto, que de todas las normas que se votaron en la sesión pasada, que fueron aproximadamente 190, solo una que se aprobó fue la derecha. Y saqué hasta aplausos. Y lo celebré. Porque solo una norma, que además era igual a las otras, o sea, tampoco fue que no se dieran una tremenda cosa a la gente de la derecha. Así que el discurso del diálogo, de tender puente y la casa de todo, por favor, cortémosla. Porque no es así. He puesto todo de mi parte para dialogar. Y ha sido imposible. Y el que me diga que estoy diciendo una mentira, por favor, porque de verdad aquí lo que menos ha existido es diálogo. Así que el discurso para la tele ya es suficiente. Muchas gracias.